Buen día, ¿Cómo están? Estamos aquí por canal cinco días, agenda parlamentario, un gusto estar con ustedes a estas horas de la mañana, pasaron cincuenta y dos minutos de la hora once, Luis Acosta, quien les habla, para hablar acerca de la agenda que nos invita un poco a profundizar temas relacionados al ámbito legislativo, al ámbito político, al ámbito económico, comercial, bueno, todo lo que tenemos que tener en cuenta y los temas de actualidad que se discute a nivel regional, principalmente por eso hoy vamos a hablar sobre un tema que hace algunos días atrás se discutió en Lima, Perú, en un simposio internacional sobre derecho marítimo, ya estamos en comunicación con el doctor Fernando Beconi. Fernando Beconi, ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, estimado Luis, un placer y un honor siempre compartir contigo en tan distinguido programa. Bueno, estuve mirando los temas que se desarrollaron en Lima, Perú, entre los días martes, miércoles y jueves de la semana pasada y tiene mucho que ver con una discusión que se hace post, yo no sé si podemos decir post pandemia, pero todavía estamos en una pandemia, sobre de qué manera el derecho o el la industria marítima hoy en día está enfrentando esta realidad. ¿Qué experiencias te tocó vivir en ese simposio, doctor? Bueno, realmente es muy reconfortante poder participar como país dentro de ese protagonismo que hace al mundo de la navegación fluvial. Entendamos que la navegación marítima, fluvial y la custre, que es aquello que se ha examinado, se han examinado las reglas, las normas, los postos, lo que hace a la infraestructura portuaria, lo que hace a los luques de autoconducción, ya comprendamos también las energías alternativas, el uso del gas, el uso de varios mecanismos que son más amistosos con el medio ambiente y por supuesto que también la siniestralidad, los los grandes efectos medioambientales que tienen los los siniestros sufridos en el marco de las de las del transporte por agua, llámense marítimo, fluvial, son un poco algunos aspectos en los cuales hemos trabajado. Paraguay es un país de una tradición de de ser el tercer, tener la tercera flota fluvial más grande del mundo, reconocido, también un país miembro de los poco más de treinta países sin litoral marítimo, con características propias, en donde para nosotros las vías, los ríos navegables son nuestra razón de ser en materia de comunicación y de logística de transporte de mercaderías. Bueno, un poco eso es lo que hemos compartido y hemos también ido actualizando las tendencias que se dan en nuestra región, en nuestro continente, y por supuesto que también las influencias que tienen los aspectos tales como el COVID en los últimos dos años, la baja, las expectaciones de la suba en los postos del transporte, la concentración del de lo que hace a las empresas que están de alguna manera generando un cártel dentro de esto que hacen a los postos de del transporte, y por supuesto que también las cuestiones muy regionales nuestras, como la reducción o la baja del río, que ha complicizado muchísimo nuestro sistema de comunicación y las alternativas logísticas de transportes de mercadería. Tenemos que recordar que Paraguay es un país que respira por el río y por la cuenca de nuestra hidrovía en cuanto a la exportación y a al ingreso de divisas frescas para la salida de nuestros commodities. Hoy día estamos pasando incluso por experiencias tan inusitadas como la necesidad de compra de soja. Somos uno de los países, uno de los diez mayores países exportadores del mundo, y hoy sin embargo estamos en un mundo, entre comillas, real, de productores de soja que están comprando soja de la región y están buscando mecanismos para cumplir con sus demandas de producción. O sea, realmente este momento, este momento histórico, este momento coyuntural, está cambiando, variando los paradigmas, está modificando y obligando inclusive a encontrar alternativas que en algunos casos son interesantemente convenientes. Por supuesto que siempre en un mundo en donde hay restricciones al tránsito, al tráfico, al traslado. Hay que recordar que el transporte hoy día constituye, si no, uno de los mayores porcentajes, un elemento altísimamente evaluado dentro de la cadena del comercio internacional. Y es más, hoy día el transporte hasta podríamos decir, si vamos a ver los precios del petróleo y las explicancias que ello está teniendo, se ha complejizado mucho más y la la elevación de costos directos e indirectos, del transporte propiamente dicho, de la materia prima, de la siniestralidad que también no deja de existir, hacen que el transporte cobre un protagonismo muy superior al que tenía poco tiempo antes. Doctor, precisamente cuando se habla un poco de estos temas de actualidad y la manera de cómo enfocar esta nueva realidad que nos toca vivir con una pandemia, con los precios que van en aumento, ¿qué hay que modificar de las legislaciones? ¿Qué hay que tener en cuenta y prever ya con estos cambios que actualmente atraviesa internacionalmente y cómo afecta a la industria marítima? Bueno, entendamos una cosa, la legislación es producto de los acuerdos, consensos y es un mecanismo ordenador. La legislación es producto y es la respuesta a las necesidades que el libre mercado no tiene. Entendamos que por ello el libre mercado, la oferta, la demanda, la apertura de los caminos, los mecanismos de transacción que uno va diariamente buscando y logrando obtener son el estado más natural del comercio, el libre comercio, el libre tránsito, la libre navegación, la libertad es la base fundamental de nuestra sociedad o debiera ser la base fundamental de nuestra sociedad. La regulación normativa tendría que corregir carencias, tendría que ayudar socialmente a las cuestiones que no no encuentran dentro de la libertad de mercado, de la libertad de tránsito, de la libertad de oferta y demanda, poder mitigar los efectos adversos que un sector pueda tener como necesidad. Por ende, lo que respecta a la regulación, muchas veces nos vamos a encontrar inclusive en que hay regulaciones tan, entre comillas, anticuadas, que ni siquiera ellas son tenidas en cuenta. Tenemos un código de comercio que todavía en su libro tercero, en la República del Paraguay, sigue vigente, un código que tiene una cantidad importante de décadas, ya tiene un centenario de vida, pero que hoy día con la tecnología, las capacidades, los mecanismos de navegación, prácticamente hay disposiciones que del mismo ya no tienen ni siquiera la posibilidad de ser mínimamente aplicada. Y no por ello hay o debiera haber irregularidades, ilicitudes o daños. Entonces, lo que sí esperamos es que la legislación acompañe el desarrollo de las necesidades del sistema, llámese de transporte, del comercio, que la regulación, entre comillas, coadyuve y eventualmente pueda dar alternativas de satisfacción de situaciones que en la libertad no se encuentran. Es, por ejemplo, en tasas de interés, si bien es cierto, hablamos de una oferta y demanda, mayor riesgo, mayor precio del dinero, y bueno, históricamente se ha tenido que llegar a un consenso, hagamos que el propio mercado encuentre sus límites. Y allí surge el artículo 44 de la ley 489, que establece que el mercado libremente establece las tasas de interés, pero son consideradas usurarias aquellas que superan el 30% con medio ponderado para los créditos de consumo. O sea, entendamos que el libre mercado es, en principio, la esencia. Las regulaciones son mecanismos de mitigación de defectos, de injusticias o de desequilibrios que puedan tener el libre mercado, el libre tránsito, la libre navegación, y todos los principios de libertad sobre los cuales está construido nuestro sistema jurídico, político y social. Interesante, doctor, desde el punto de vista también de cómo estamos encajando a nivel regional. Sabemos que existen proyectos, bueno, hablaste de la bioceánica, hablaste también, bueno, y de la hidrovía, por ejemplo, de qué manera se puede utilizar ese canal, la hidrovía Paraguay-Paraná, para seguir potenciando la salida de productos, porque nosotros tenemos que ser bien claros en esto, doctor, nuestra alternativa es buscar salida al mar, no podemos, no nos queda de otra, a veces incluso cuesta quitar los productos de nuestro país por la baja del río, y eso afecta directamente al comercio de los comodites, como había dicho, y hoy en día estamos en un momento donde incluso visto uno de los temas del simposio internacional que tiene que ver con la utilización de la tecnología, de aplicaciones que puedan facilitar aún más el relacionamiento comercial entre las empresas que forman parte de este sistema, y por otro lado, doctor, lo que sí estaba mirando un poco el componente medio ambiental, ¿de qué manera esto influye? Parece ser que el componente medio ambiental sí va a seguir siendo un elemento, un plus importante en el comercio internacional. Sí, no, sin duda, el componente medio ambiental es todo, entiéndase que hay momentos en donde el protagonismo le es dado a ciertas cuestiones, en este momento el protagonismo lo tiene el componente medio ambiental, porque comprendamos que cien años atrás nadie hablaba de medio ambiente, hablamos de un mundo con una cantidad de habitantes, con sistemas de transporte, sistemas de comunicación, incluso te voy a recordar un pequeño detalle que yo veía en algunas informaciones del Paraguay cuando teníamos un tranvía estirado por caballos o por burros, decía bienvenido el sistema de tracción a gasoil que no contamina el ambiente porque no tiene desechos de animales en las calles, o sea, entendamos cuál era el paradigma, el paradigma de hace 50 o 70 años atrás era la contaminación por los desechos de los animales y el gasoil pasaba a resolver el problema de contaminación, entonces el paradigma de contaminación, el paradigma de influencia sobre lo que hace el medio ambiente, el paradigma de lo que hace a la calificación de mecanismos de transporte, la influencia de lo que podemos hoy decir, la influencia positiva, la tutela de los organismos nacionales e internacionales que en algunos casos colisiona, con muchos colisiona con los mecanismos de tránsito, con los procesos de industrialización, con los procesos de obtención de materias primas y en algunos casos por supuesto de productos finales, hoy día está siendo revisado, tenemos que entender que una ley de los años 90 que le daba una pequeña dirección a una estructura nacional hoy día es todo un ministerio y probablemente sea uno de los ministerios más respetados llamado MADES, Ministerio del Ambiente, en donde la influencia de lo que hace a la protección medioambiental es superlativa, es la razón de ser de la salud de nuestra ciudadanía, la salud de nuestro planeta está dentro de esto, de lo que hace al medio ambiente, por ende es transversal y hoy día juega un papel protagónico, trascendental dentro de lo que hace al sistema de transporte fluvial, que es donde estamos hablando, es trascendental también en cuanto a los mecanismos de comunicación y de logística que tiene Paraguay, entendamos que la hidrovía, pero perdón, el corredor vía oceánico, donde Paraguay es un protagonista medular, también va a tener que analizar el impacto ambiental que va a generar el sistema rodoviario, que todavía no tenemos los planes de la de lo que hace a la ferrovía o posibilidades de instalación de trenes son uno de los más adecuados y más amistosos con el medio ambiente, pero sin embargo hoy tendríamos que jugar todavía con la medición del carbono y el impacto medioambiental que va a llevar ese mecanismo de tránsito, así es que bueno, mucho podríamos decir sobre lo que hace al impacto medioambiental en el marco de la logística, del transporte y por supuesto que de la conveniencia y de la necesidad de proteger el sistema, la naturaleza sin perjuicio de la satisfacción a su vez de las necesidades que tenemos como ciudadanos y como países para vivir nuestro día a día. Sí, totalmente, doctor. Hay una cuestión, yo no sé si esto forma parte también de del comentario, no sé oficialmente, pero sí extraoficialmente en los pasillos, en las pausas de los de los seminarios internacionales, esto que significa Paraguay para el mundo, ¿cómo nos ven a nosotros en materia de de gestión en la en el transporte de de productos terminados que queremos exportar en este caso? Conociendo también de que hubo muchas críticas hace algunos días o semanas atrás sobre los operativos que se generaron en aduanas y tuvieron ya en otros países la investigación que tiene que ver con el tráfico de drogas en embarcaciones y dentro de productos o por lo menos disimulaban que es producto terminado. ¿Se habla de eso, doctor, dentro de lo que significa estos intercambios de experiencias? Bueno, sí, por supuesto que en los seminarios, simposios, congresos, reuniones internacionales, siempre despertamos curiosidad, despertamos interés, somos un país con una posición extraordinariamente respetada en cuanto a la calidad y cantidad de productos alimentarios que proveemos al mundo. Por supuesto que también somos reconocidos por ciertos inconvenientes que como país de tránsito y en alguna cuota de producción de ciertos estupefacientes, tiene también un reconocimiento en algunas aduanas y por supuesto que somos un canal, el canal rojo o el canal amarillo en lo mejor de los casos muchas veces se le aplica a países que lastimosamente estamos afectados por tener cerca nuestro o ser de alguna manera utilizado como países de tránsito para la exportación de productos ilícitos que van dentro de los compartimientos ocultos en los containers. Sin lugar a duda, esos son problemas y son flagelos que también tenemos. Sin embargo, en la balanza, querido Luis, y lo digo para toda la audiencia, en la balanza nuestro país brilla más de lo que de lo que de la opacidad que puede tener por estas estas cuestiones. Tenemos, por ejemplo, estructuras que a nivel mundial tienen un protagonismo, no solo a nivel regional y continental, como los puertos francos, las zonas francas de nuestro país, que son jugadores vitales para la salud y la economía en nuestro sistema de comercio internacional. ¿Qué podríamos hacer hoy día y cuánto dejaría de introducir en nuestro país si no tuviésemos las zonas francas industriales? Ejemplo, lo digo como la zona franca global de Ciudad del Este u otras zonas francas también de conocida, que hoy son jugadores vitales para optimizar el ingreso de recursos dentro de nuestro país y poder exportar productos que brillan en la región y en el mundo. Además de ello, otras estructuras jurídicas que también cuenta nuestro país, fuera lo que hace a la maquila, fuera lo que hace a la promoción de industrias, realmente nuestro país brilla más de aquellos elementos opacos que también conocerás, sin dejar de lado, por supuesto, que las grandes estrellas de fútbol, sin dejar de lado, por supuesto, que a una calidad de personas y a una raza de personas absolutamente respetadas hoy en día y tenidas muy en cuenta muchos escenarios internacionales como somos los paraguayos. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo, aclarando que te toca ser vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo en capítulo paraguay, ¿verdad? Es tal cual. Hasta hace dos años teníamos la vicepresidencia internacional con el profesor Santiago Brizuela, que fue la presidencia, una persona extraordinariamente reconocida y distinguida dentro del mundo maritimista, no solo a nivel paraguayo, sino internacional. Me ha tocado el honor de ser su vicepresidente internacional y hoy día continúo la vicepresidencia de la rama paraguaya y en la presidencia del Centro de Estudios de Derecho Marítimo, que es miembro del Comité Marítimo Internacional, y somos una institución que estamos en permanente conexión con todo lo que hace a la ciencia jurídica y al transporte logística y relacionamiento portuario y regulaciones portuarias de Paraguay con el mundo. ¿Se perfila otra actividad y es similar a un congreso internacional para este 2022 sobre el tema? Por supuesto, por supuesto. Estamos en diálogo con algunas organizaciones y vamos a estar anunciando en el segundo semestre un probable congreso en Paraguay, un congreso internacional que va a tener una repercusión importante siempre manteniendo a nuestro país en la vidriera de lo que hace a esta ciencia que es la navegación y por supuesto a la logística y a las portuarias. Doctor, muchísimas gracias, muy amable como siempre, le mando un abrazo. Igualmente, querido Luis, un fuerte abrazo, mi respeto para la audiencia. Estuvimos con el doctor Fernando Beconi hablando sobre el simposio internacional que se desarrolló en Lima, Perú, sobre navegación, derecho marítimo y todos los temas que competen a la actualización y a cómo está afectando también a este tema dentro de lo que significa la pandemia que estamos viviendo. Bueno, vamos cerrando esta edición de agenda parlamentaria, mañana tenemos más información, más entrevistas, ya adelantamos, mañana vamos a estar con la senadora Anania Rúa, vamos a hablar sobre la ley Riera Zavala, Zavala Riera, como se conoce normalmente, de qué manera esto está colaborando con frenar las invasiones. Es un tema que los campesinos vinían arrastrando como un reclamo la derogación de esta ley la semana pasada. Vamos a ver en qué situación se encuentra con la senadora Anania Rúa. Cerramos con una temperatura de treinta y tres grados, la sensación térmica, treinta y ocho grados. Otoño paraguayo a estas horas de la mañana. La tarde se va a presentar cálida a calurosa, cielo parcialmente nublado y vientos del noreste. La temperatura va a seguir con treinta y grados según meteorología. Hoy tarde calurosa, mañana miércoles con lluvias y descenso de la temperatura. Cerramos agenda parlamentaria. Buen resto de jornada.